Bueno, la duda al ver la imagen es que si era un golpe o un esguince. Cristiano tiene un esguince leve en el tobillo derecho. Cristiano está cero preocupado. No hay preocupación en Cristiano Ronaldo, no hay preocupación en Cristiano, está tranquilo, es verdad que tiene el tobillo bastante inflamado, pero en una semana, diez días, va a estar al cien por cien. En diez días, Cristiano va a estar al cien por cien. Evidentemente no va a jugar en Sevilla y yo creo que dentro de siete días, el próximo fin de semana tampoco va a jugar. Pero Cristiano Ronaldo va a llegar a la Champions, al cien por cien. No hay preocupación, Cristiano va a estar en la Champions al cien por cien.